Poco más de 6 toneladas de drogas fueron incineradas por la Fiscalía General de la República en Baja California. Se trata de marihuana, cocaína, metanfetamina, fentanilo, amapola, morfina, entre otras, que fueron incautadas en diversas acciones por autoridades de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando de 48 toneladas y el evento magno que hicimos de 26 toneladas, 48, estamos hablando de 70, aproximadamente 80 toneladas de narcótico en lo que va del año. ¿Es únicamente de Tijuana o es de todo el estado? Es de todo el estado. ¿Consideran ustedes que realmente le están dando un buen golpe al crimen organizado? Yo creo que sí, imagínate lo que puede costar todo eso en el mercado. Mes tras mes, la Fiscalía ha estado incinerando en promedio de 5 toneladas de diversos tipos de narcóticos, drogas que en su mayoría eran para enviarlas a Estados Unidos, pero también una importante cantidad para comercializarla en las calles de Baja California. 6 toneladas, 200 kilos. ¿En qué periodo se ha decomisado esta droga? Un mes, te puedo decir que son aproximadamente 4 toneladas y media de un mes, decomisos de un mes y el restante de narcótico histórico, que ha sido ya liberado, por así decirlo, de los procesos penales que estaban pendientes para que pudiéramos encenerarlo. El decomiso de los narcóticos se ha generado con la detención de varios delincuentes, quienes actualmente se encuentran enfrentando un proceso penal en prisión. En Tijuana, Alberto Helenes para RCN Unirado Informa.